¿Qué tal amigos de Fútbol Community? Sean bienvenidos una vez más. Estamos Julián Sánchez y yo, Adrián Sánchez, para traerles lo bueno, lo malo, lo feo con la nueva convocatoria de la selección mexicana que nos dio el Tata para enfrentar a Nigeria y posiblemente la Nation League, ¿no? Así es, ya tenemos a quienes nos van a representar este verano con la selección mexicana. Como bien lo mencionas, en Estas Amistosas de Cara Mundial y en la Nation League y para mí creo que probablemente los últimos que se alcanzaron a subir al barco para Qatar y probablemente después de esto se defina quién irá a Qatar, por eso creo que esta lista es la más interesante de todas y la que valdrá la pena, como dices tú, ahora sí que desglosarla o analizarla y cuestionarnos qué fue lo bueno, lo malo y lo feo de esta lista. Así que vamos con el video. Bueno, antes de empezar con lo bueno, lo malo y lo feo, vamos a darle una repasadita más a esto que fue la convocatoria y ahí te va, ¿no? Carlos Acevedo, Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Talavera, creo que ahí estamos bien. En la defensa tenemos a Erika Aguirre, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Julián Araujo, Néstor Araujo, Arteaga, Cata Domínguez, Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Israel Reyes, Jorge Sánchez y Johan Vásquez. Medio campo. También suena bastante bien. Edson Álvarez, Roberto Pioquito Alvarado, Uriel Antuna, Nene Beltrán, Luis Chávez, Córdoba, Gutiérrez, Guardado, Herrera, Diego Lainez, Erick Lira, Erick Sánchez, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro y Luis Romo. Aquí empezamos con algunas cositas. Sí, aquí hay cositas. Y por último, en la delantera tenemos a Corona, Marcelo Flores, Santi Jiménez, Raúl Jiménez, Henry Martín y Alexis Vega. Total de 38 jugadores, me parece que son. Sí, 38 jugadores. Y pues bueno, como te decía, creo que hay esas cositas. Sacrificar lo de siempre, creo que con el Tata Martino, jugadores que no se entienden. Y pues aquí lo realmente, bueno ya empezando con las quejas, lo realmente llamativo es como te decía, que podría ser el último boleto del Mundial. Y seguimos viendo caras que realmente nadie entiende porque está ahí y no tiene merecimiento alguno de ir al Mundial, ¿no? O de estar quitando en un puesto a alguien que a lo mejor está en el mejor nivel. Así es, la verdad que sí, hay cosas que siguen sin entenderse y que mucha gente no entiende. Así que pues vamos a abrir esto que es. Empezamos con que lo bueno o lo malo, con que quieres. O lo feo. Decídenme. Pues yo creo que es lo malo, ¿no? O bueno, el malo, feo, como lo quieras decir. Ok, empecemos con lo malo. Pues lo malo creo que es esta terquedad de tener cuatro porteros. Y a pesar de eso, pues seguir repitiendo Jota, ¿no? Digo, ya se deshizo de Jonathan Orozco, que era justo y necesario. Acevedo pues está ahí. Otra cosa de lo malo que tenemos por aquí es Gallardo. Gallardo que honestamente, aunque tú dices también, ¿no? Que has visto la estadística, que es el que jugador, ¿qué más minutos tiene con el Tata Martino? Con el Tata Martino. No se entiende. Es muy ilógico que no vaya a contar con él. Pero por otro lado, pues también es ilógico que siga contando con él a pesar de su bajísimo nivel, ¿no? Entonces, pues aquí no sé qué pensar. O sea, es que realmente también ahorita podría decir el nombre de Jonathan Gómez, ¿no? Que últimamente pues se ha colado y ha llamado la atención. Pero pues fuera de ahí, a lo mejor también Omar Campos. Pero pues no sé, creo que ahora sí que la trayectoria un poco de Moreno, digo de Moreno, de Gallardo. Pues podría pasar, ¿no? Te digo que es el jugador que más partidos se disputó con el Tata. Entonces dudo mucho que alguien lo vaya a bajar del puesto. No me gusta, pero pues creo que es uno de los que prácticamente ya está fijo, ¿no? Así es. También aquí tenemos al Cata Domínguez, Héctor Moreno, que para mí me causa duda. Y más que nada en el medio campo, ¿no? Por ejemplo, para mí se acabó el saldo para el Piojito Alvarado. Creo que nunca ha empezado con la selección mexicana. No sé qué hace aquí Córdoba. Apenas lleva dos o tres partidos a medio pelo, se puede decir. Córdoba no sé qué hace aquí. Para mí el Nene Beltrán también necesita más partidos, demostrando que está a nivel. Pizarro no sé qué hace aquí. Luis Romo no sé qué hace aquí. Y bueno, en cuanto a los medios ya, Orbelín Pineda, creo que ahorita no tiene mérito para estar aquí tampoco. Gracias. Y en la delantera, Henry Martin, para mí también lo mismo que con el Piojo Alvarado. Terminó su chanza, se acabaron, ¿no? ¿Y por qué decimos que esto es lo feo? Porque creemos que con que esto, siendo lo feo, es quitarle el puesto a alguien que lo está haciendo de mejor manera, ¿no? Y creo que si traes a los jugadores que están en el mejor momento y los traes a competir, vas a exigir más a la selección y vas a subir el nivel de la selección. Así es. Por ejemplo, varias ausencias que tú vas a mencionar, ¿no? Así es lo que te iba a decir. Y creo que lo malo podría ser esto, ¿no? Que ahora sí que dejamos ir nombres que están en buen momento y más con esta... Ahora sí que se está hablando de varios nombres también de gente con doble nacionalidad, ¿no? Que podrían venir y para amarrarlos en la Nations League, que ya es una competición oficial por la FIFA. Quizás no sea la competición más grande, pero pues serviría precisamente para eso, ¿no? Para calar a los jugadores nuevos y amarrarlos porque te cuentan como un torneo oficial. Entonces, por ahí se escuchaba el nombre de Kate Cowell, por ejemplo, en la delantera, que a mí me llama mucho la atención. Y realmente creo que publicaba por ahí en Twitter que es alguien que a lo mejor nos podría aportar algo distinto en una posición que realmente estamos muy escasos. Y creo que incluso hasta Raúl Jiménez, que era lo único que teníamos, está atravesando su peor momento desde que llegó al Wolves. Entonces, te digo, buscar un poco de variantes. Por ahí se hablaba mucho ya que Richard Ledesma o Alex Méndez iban a representar a la selección. Todavía parece que hubo ahí problemilla. No nos llamaron. ¿Quién sabe si esto nos vaya a pesar y Estados Unidos se vaya a avivar y nos lo vaya a robar, ¿no? Lo mismo con Jonathan Gómez. Y pues ahora sí que los locales son los que más conocemos. Yo, por ejemplo, pediría también lo mismo que Kate Cowell a Macías. Creo que ver al menos algo distinto o intentar moverle. Quizás le falta. Quizás le falta, obviamente, todavía no está así 100%. Pero pues, te digo, buscar soluciones, ¿no? Buscar variantes. Y también el caso de Pocho Guzmán, que creo que es lo que más me pesa a mí. Que es el jugador mexicano que más ha participado en goles. Está atravesando un torneazo con Pachuca. Y quiere jugar como Luis Romo o Rodolfo Pizarro. Incluso Córdoba, si te gusta, tenga más méritos de ser llamados que Pocho Guzmán. ¿Ah? Así es. Y eso es lo que voy. Y como te decía, ¿no? Lo que mencionas de Macías. Sí, a lo mejor apenas está retomando su nivel. Lo que tú quieras. Pero para mí ya tiene más mérito que lo que ha hecho Henry Martin, ¿no? Sí, pues en solo goles. Macías lleva cuatro goles. Y también es otra cosa, ¿no? Que creo yo que Macías, la diferencia es que no está en ese 100% y te puede hacer cuatro goles. Que creo que es lo que buscamos ahorita mismo, ¿no? Un jugador que sea letal, que sea letal, que haga goles. Pues ya en la selección sí se crean oportunidades a mi consideración. Pero pues no andan finos los delanteros. Y Macías, pues es algo que sí tiene, ¿no? Que la que le cae la mete. A lo mejor te digo, le falta todavía ritmo. Y mejor forma física. Pero se ha demostrado que es un killer. Pues si la que tiene no te va a perdonar. Así es. Sí, creo que te digo, muchos de aquí ya no tienen saldo positivo. La gente se ha cansado. Yo soy uno de ellos, como te digo. Y creo que, no sé, al menos ya me cansaron. Y el decir, voy a traer jugadores diferentes, al menos eso mete presión para la gente que está ahí, que no se quiere poner las pilas. O sea, yo me imagino Córdoba diciendo, mira, aquí a Medio Gas me alcanza. No hay pedo. Que hagan lo que quieran los demás. Además, Pocho Guzmán partiéndosela todos los días, todos los entrenamientos, metiendo goles, siendo el mejor con estadísticas en la liga. Y no tiene un llamado. Cosas que son ilógicas. Por eso eso es lo malo, lo horrible, diría yo, de esta convocatoria. Pasemos, si quieres, ahora a lo bueno. O nos vamos a lo feo. ¿Qué pondrías ahí como lo feo? Pues yo incluso te lo metería en la misma bolsa, ¿no? O sea, lo feo podría ser el Tata Martino y su terquedad, ¿no? Por así decirlo. Que pues ahora sí que yo diría los de Monterrey, realmente, pues César Montes y Erick Aguirre, si te gusta, son los rescatables de ahí en fuera. Prácticamente todos becados o sin méritos algunos de qué hacer aquí. Y pues robando un puesto, ¿no? Con que alguien que sí podría tener merecimientos, como Víctor Guzmán te lo menciono. Incluso si quieres añadirle a Vigón o a alguien más. Hay muchísimo más. Vigón, Aldo Rocha, Geni Márquez. Aldo Rocha, exactamente. El jugador que no habíamos visto, pues, no funcionó. Exactamente. Ok, el que sigue. Y así, pues, y ni modo. Pero bueno, pasemos ya a lo bueno. Dentro de lo bueno, pues una de las cosas que más rescatamos, creo yo, que ha sido Marcelo Flores, ya con el primer equipo. Sí, obviamente. Carlos Acevedo, también con el primer equipo. Lo de Reyes, de Puebla, también me parece espectacular. Que otro jugador también vi por aquí que dije... Ah, Luis Chávez, de Pachuca, junto con Erick Lira. Erick Lira y Erick Sánchez. Y Erick Sánchez. Han tenido los tres buen torneo y creo que sí se lo merecían. Sí, creo que esas son las incongruencias, ¿no? O sea, tres jugadores que están pasando un muy buen momento, pero el jugador que pasa mejor momento, volvamos a Pocho Guzmán, no lo traes. Entonces, son las cosas que uno no se termina de explicar, pues, ¿no? Pero bueno, dentro de lo bueno está esto. Esta generación de jugadores que tiene el puesto medio... El ojo puesto ahí, el Tata, un poquito, pero como que no quiere dejar a los becados, ¿no? Sí, creo que son estos los que, pues, si se avivan podrían robar un puesto en Kevin Álvarez. Creo que también Kevin Álvarez, esa lateral... Nadie no está segura, ¿eh? Y creo que puede acopularse por ahí, incluso porque te pueden jugar las dos bandas. A mí me gustaría que Kevin Álvarez se avive y se robe un puesto para catar. Como bien lo mencionabas, creo que lo más acertado es Marcelo Flores. Y ahora sí que dependerá de Marcelo Flores el ir al Mundial, ¿no? Porque es lo que yo estaba escuchando por ahí. Que, pues, ahora que se confirmó que es mexicano, le van a dar las oportunidades para destacar con el propio equipo y ver si él es capaz de ir al Mundial o no. Porque aparte de estos amistosos, luego viene la Nations League, que ahí se va a quitar uno de los... Ahora sí que de los más experimentados se va a dividir la lista, por así decirle. Va a ser mitad juveniles, mitad experimentados. Ahí se podría colar Marcelo Flores y viene el Premundial Sus-20 y el Esperanzas de Toulon, que también se dice que también se podría ver a Marcelo Flores ahí. Así que va a ser un verano muy movidito para él en selección mexicana. Y te digo, depende de él. Ahora sí que es su oportunidad para ir al Mundial. Exacto. Mira, todo bien con este experimento, ¿no? Creo que traerlo, verlo, ponerlo en el primer equipo, me parece todo bien. Si le das lugar al National League, me parece excelente. Lo que no me va a parecer es que si llevan a Romo, ojo, con este nivel, si llevan a Romo y no llevan a Marcelo, ahí sí no me va a gustar en lo absoluto. Porque para mí, o sea, tiene mejor ritmo Marcelo que Romo en este momento, ¿no? Ahora, que si llevas a un jugador como el Pocho Guzmán por no llevar a Marcelo, creo que ahí estamos bien. Sí, estamos bien. Mejor momento, ¿no? Pero las injusticias son las que a mí ya no me van a parecer. Entonces creo que nos podemos quedar con esto dentro de lo bueno, ¿no? Sí, así es. Creo que, como bien mencionas, Marcelo creo que es lo más destacado y pues ahorita ya también para cerrar pues el caso de Acevedo que parece ser que sí, que sí le robó el puesto a Jonathan Orozco. Quizás por ahí, sí, quizás por ahí se va a deshacerse de cota y colarse al Mundial. Y el caso también, como bien mencionas, de Israel Reyes que para mí también es algo muy acertado y ojalá le logre quitar el puesto ya sea al Cata o a Héctor Moreno porque pésimos estos dos. Porque incluso Cata te decíamos antes que lo rescatábamos un poco pero por la edad nos movía un poco el tapete de que llevaran a este y no a alguien que podría estar teniendo experiencia, ¿no? Pero ahora mismo con Cruz Azul está jugando bien entonces realmente también yo no sé qué hace el Cata Dominguez. Sí, mira, lo de Héctor Moreno te lo entiendo se hace una función tipo guardado, ¿no? Ajá, es que es el grupo y experimente todo eso pero para mí Johan Vázquez y César Montes es lo mejor que tenemos. Pero bueno, eso ya es otra historia. Otra cosa antes de irnos nomás lo de Chiquito Jiménez creo que también está para rescatar. Ojalá. No sé qué pasa en Cruz Azul pero... Sí, es que creo que es el conjunto de... O sea, Cruz Azul no está bien ahorita cronímicamente y eso le está afectando a todos. Ojalá y también se reponga ese mal partido que tuvo contra Guatemala y aproveche estas oportunidades porque ahora sí que veo que este es el último tren para el Chiquito y si no lo aprovecha creo que Funes Mori ya tendría... Tendría ese pie, ¿no? Porque también también para cerrar recordemos eso, ¿no? Que falta el Chucky Lozano o sea, si hubiera estado el Chucky Lozano no sé yo, por ejemplo si hubiera llevado a Marcelo Flores falta pues Funes Mori que también está lesionado y por ahí también Charlie Rodríguez que es otro de los favoritos del Tata y también, ¿no? Le decían, no sé si esto también puede pasar que prácticamente ahí también son tres puestos de gente que se podría decir que tiene pie y medio, ¿no? Sí, este... Yo creo que aquí es donde ellos ya empiezan a sacar ventaja creo que a partir de este punto los jugadores se tienen que mostrar al 100 y de aquí en adelante se empieza a mostrar esa ventaja, ¿no? Los que se lesionaron pues lo siento creo que a excepción del Chucky Lozano los otros dos que mencionas sí pueden estar ahí en la cuerda floja pero habrá que demostrárselo al Tata, ¿no? Ahora que los va a tener de cerca a todos y pues ver qué es lo que rescata y pues nada algo más para concluir No, pues nada más me llama la atención ahora sí que al menos espero, ¿no? que ya se fueron convocados estos malos jugadores a veces que estamos criticando espero que al menos demuestren un poco de carácter, ¿no? y personalidad para que nos cierren un poco la boca porque pues tío ya no podemos hacer nada, ¿no? y pues bueno o sea esperar los partidos y ver qué pasa en este próximo semestre, ¿no? porque me llama mucho la atención qué pasaría si de repente algún jugador termina por ejemplo no sé Macías termina campeón goleador del siguiente semestre y no tuvo nada en el proceso del mundial y me llama la atención qué podría pasar en una situación así, ¿no? Así es sí, creo que hay cosas que por ahí hay observar también lo de Jonathan Gómez con la Real Sociedad ya estuvo también en el equipo O sea, a lo que voy es que todavía falta muchísimo tiempo pues y me duele un poco que ya se empieza a definir la lista a estas instancias Exactamente pero pues bueno como dices tú ojalá y sí haya jugadores que nos callen la boca veamos otra vez la versión de Romo veamos la versión de Córdoba en esta última oportunidad porque yo ya estoy harto de darle oportunidades a este tipo de jugadores y pues a ver qué es lo que pasa y pues nada amigos somos Fútbol Community para todo el comunidad futbolera Adiós Adiós